¡Hola, hola, bebés! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Isashari Mendieta para los que aún no me conocen y si son nuevos por estos lados, ¡bienvenidos! Bebés, esta intro la estoy haciendo así bien sinceramente hasta el final, porque sí lo saludé temprano, pero bueno, no había hecho la intro, se me había olvidado como que... Simplemente lo saludé como que tal y ya los había saludado, como que tal y ya nos habíamos visto, pero bueno, acá les hago la intro con un poquito de cara desmacrada, pero bueno, sigan viendo para que se den cuenta por ver. ¡Hola, bebés! ¿Cómo están? ¿Cómo van? Hoy no pensaba grabar, o sea, sí pienso grabar, pero realmente no sé. O sea, en mis planes estaba que sí, pero pues no me esperábamos ni hacer así, pero esto es parte de... Es parte de otro día más. Y ayer, ustedes ya vieron que ayer nos pusimos a ver las cosas que tenía guardadas, ver lo del árbol, o sea, comencé a decorar el árbol, porque si vieron, estoy entera. Yo pensé que era mucho más fácil, pero no, esto se volvió eterno. Entonces, me puse a bajar todas las cosas sola, entonces eso obviamente estaba full, polvo, todas las cosas estaban llenas de polvo, tanto la bolsa, o sea, principalmente la bolsa como por fuera. Entonces me puse a sacudirlo, yo misma, y yo soy súper alérgica al polvo, o sea, yo no puedo sentir nada de polvo, yo no puedo, digamos que alguien esté corriendo cerca de mí y levantar polvo porque a mí me hace súper daño, de hecho en mi casa yo evito hasta barrer, porque el... O sea, si voy a limpiar, por decirlo así, es como sacudir de un solo con el... con el paso, entonces evito el polvo, porque a mí me hace full daño. Y pues, adivinen adivinador, amanecí súper mal, súper, súper, súper mal, ando recontrainflamada a las amígdalas, me duelen horrible hablar, me duelen tragar. La nariz, siento que huelo helado, no sé cómo se dice eso, y me duele el cuerpo. Así que, según yo, o sea, espero positivamente que sean solo las amígdalas y que no pase más. No espero que sea otra cosa, ustedes ya saben, no. Porque eso es lo único, o sea, yo andaba súper bien y fue como que, yo creo que, o sea, ese es el detonante, el polvo. Yo soy súper delicadísima para el polvo, entonces, bueno, así comienza el vlog más de hoy. Ya le iré contando cómo sigo y qué vamos a hacer en el transcurso del día. Si ven, todavía tengo cara de macrada, todavía tengo cara de recién levantada, y es que sí está temprano. Bueno, pero es, son las 8 y 42, así que está súper temprano, pero bueno, así, el día. Y ustedes, ¿qué hacen? ¿Qué cuenten? Bebes, ya me bañé, traté de arreglarme porque estoy editando el video. De ayer, en todo caso, y pues me sentía todavía como baja de ánimo y obviamente con el cuerpo así como me siento muy down completamente, pero bueno, traté como de arreglarme, bañarme para cambiar el mood. Ustedes saben que a veces uno como que cuando se baña y se arregla, como que se siente un poquito mejor, ¿no? Entonces ahorita en lo que estoy es editando el video para subirse los tempranos y que me pueda dar chances definitivamente. Esto de estar blogueando diario y de estarle subiendo, o sea, apenas llevo dos días, dos días y ya tiene que estar... No, pero es que creo que me afectó lo que amaneció y enferma, o sea, no puede ser. Pero ya me tomé una citromicina porque a mí ya las ando un poco inflamadas, así que definitivamente estoy completamente segura que es el polvo. Entonces me tomé una citromicina como para que haga efecto desde ya, que vaya trabajando desde ya y que esto no pase a más. Entonces, bueno, así estoy en esas y pues bueno, vamos a ver qué pasa el resto del día, cómo sigue, cómo evoluciona esta vez. Si ustedes me preguntan, tengo cero ánimo de seguir. Quiero dormirme, pero no, vamos a darle. Bebes, bebés, bebés y bueno, pues ya que este vlog se ha ido como por otro rumbo, definitivamente ha sido un desmadre el día de hoy. Por lo menos me puse aquí mi super set navideño que tengo por el momento. Y ya que hoy no hice pues nada relacionado a la Navidad y pasé súper con un mood bien bajo, realmente me sentía muy, muy enferma hoy. Y solo quería estar acostada, pero no, tenía que editarles el videíto que salió ayer. Y también les dejé un IGTV, o sea que me tocaba también editarles el IGTV. Y bueno, estuve trabajando prácticamente todo el día en eso, así enferma, pero bueno, saqué energías o ánimo para poder editar de algún rinconcito de mi cuerpo. Aunque realmente, internamente me decía las camas, le quería irme a acostar. Aparte que me tomé unos analgésicos que obviamente me hizo como tener un poquito más de sueño, pero aún así no dormí prácticamente nada. Porque, por lo mismo, pues tenía que editarles y subirles los videítos en ambas plataformas. Y ahorita, pues ya que no pase a más, y pues lo voy a llevar conmigo ahorita, ya que no hicimos como nada extraordinario el día de hoy. Entonces, me toca una cita de los dientes, tengo una limpieza programada para el día de hoy. Y pues ya, realmente no tenía como muchos ánimos, pero ya llevaba mucho tiempo postergando esta cita, que después, que después, que después. Y así venían y pasaban los meses y yo nada. Entonces, ya necesitaba una limpieza, porque si ustedes lograban ver en videos anteriores, ya mis dientes me lo irritaban. Aparte que se me acumula como un cerrito aquí abajo, que obviamente se mira feo. Aparte que, supongo yo, que no es bueno para la salud dental. Entonces, pues eso voy a hacer el día de hoy, y lo voy a llevar conmigo. Ustedes ya saben, pues que estos días serán ustedes y yo. Donde quiera que yo vaya, ustedes vienen conmigo. Entonces, este, vamos a hacer eso el día de hoy, como para salir de aquí, salir de este mood, salir de esta cara de enferma que me gasto el día de hoy. Entonces, bueno, vénganse conmigo. Bueno amigos, estamos aquí. Y vamos a realizar el tratamiento preventivo, limpieza y chequeo cada seis meses a nuestra paciente de hoy, Sashari. Bienvenida. Gracias. Bueno, ya vio. De pronto vemos todos los videos del top. No, si vio bastante, fíjate, teníamos un programa de Mamá TV. Yo creo que ya, ya con una extracción convencional. Ya cirugía no, fíjate. Logró romper toda la pared lateral. Me decía, se nota que el mediano está inflamadito. ¿Qué significa eso? Ya no necesitamos cirugía. Es una extracción convencional. ¿Y la de abajo? La de abajo, quiero ver. Ah, la de abajo no se ve. Uf, aquí está, mira. ¿Sí se ve? Sí. No, se ve, se siente, pero sí. Esta sí es cirugía. Esta sí es cirugía. Y no te salva. Pero derribes. Entonces, procedemos a eliminar cálculo, placa y manchas superficiales. Limpieza. La limpieza es algo que no es que es tranquilo, sencillo, breve. Y vamos a sentir que vibra más bien. Así que, va a tocar, ¿no? No, 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 no. Este aparatito realiza, es una punta que realiza vibraciones ultrasonicas. Esta punta, al vibrar de manera ultrasonica, desprende toda suciedad que se adhiera a las piezas dentro. ¿Cuál es la ventaja de este instrumento? Más rápido, más efectivo y menos molesto para el paciente. Tenemos ahora. ¿Qué es lo que me deja las piezas en blanco? ¿Qué es lo que me deja las piezas en blanco? Después de darle la placa y el sarro, procedemos a la profilaxi, que no es más que pulir la superficie dental como material especial. Para que la superficie, para que la superficie, se quede lisa, lisa, para que no se le adhiera con facilidad a la suciedad. Paso, cierro un poco. La corda, aunque no se le adhiera con facilidad. La corda, aunque no se le adhiera con facilidad. ¿Vale? 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 Listo, dientes limpios y santo. Siempre me queda la sensación como que tengo un espacio. Siempre me veo esa mancha que siempre, nunca se me quita, la del diente del frente. Como una manchita más blanca de lo normal. De hecho, casi todas las piezas se llama fruburosis. Por eso la fruburosis genera más porosidad. Sí, sí. Y una mancha para los malos. Entonces necesitas usar una pasta que se adapte en frubur, en otras cantidades de frubur, que es para mantener esa porosidad un poco más dura. Bueno, pues aquí estoy. Hoy me vine a hacer una limpieza porque llevaba siglos de los siglos postergando esa limpieza con el do. Él me hacía cita y a última hora se las cancelaba. Pero bueno, por fin aquí estamos. ¿Cómo sería la dirección de aquí? Estamos de los semáforos de la vista, una cuadra al oeste, media cuadra al norte y media cuadra al oeste. Ok, entonces aquí pueden venir en... Ok, entonces les decía, porque esto se me cortó, no sé qué pasó, que acá pueden venir a atenderse en el horario que sea porque la esposa del doc está por acá también atendiendo de 8 a 4 de la tarde, si no me equivoco. Y con él pueden pasar también de... De 5 de la tarde en adelante. El sábado por la mañana de 8 a 12. Cita previa a formar el teléfono a 86 48 52 70. Chuchizo, se la sabe toda toda, aquí ya me dejo hola. ¿Para qué hablo? Yo sí ya les digo todo. Así que ya saben, están en buenas manos, súper recomendadísimo. Ya les he dicho que con él me saqué dos cordales y que por sí ya me mandó a hacer cita para otras dos, porque aquí ya vio que ya me viene saliendo esta. Y de hecho, ¿sabes qué le iba a decir? Que siento como que ya tengo más juntos los dientes. Sí. Porque antes el hilo dental me entraba fácil. Y desde que se empieza, que comenzó a brotar, también tengo que hacer fuerza para meter el hilo dental. Fuerza, eso, fuerza. Y empiezan a juntar todo. Pero bueno, así que ya saben, por aquí me vengo a atender siempre en cuestiones de mi boca, la salud dental, es en manos del Doc Orlando López. Y si llegaste hasta este punto del video, te tengo una sorpresita. Pero básicamente está válido solo para Nicaragua porque vivo acá, todavía no puedo hacerlo como internacional. Y es que la primera persona que me escriba por privado a mi Instagram, que se los voy a estar dejando por acá. Les voy a estar enviando un detallito de Navidad. No es como la gran cosa, pero es un regalito de parte mía que se los voy a dar con mucho, mucho amorcito. Les voy a estar obsequiando, ya sea un labial, ya sea una sombrita, un polvito y cosas así. Así que si tú eres de las que me vio hasta aquí, escríbeme por DM que a la primera persona que me escriba, esa se va a llevar el regalito. Besos y recuerden que voy a estar haciendo esta dinámica hasta el 24 de diciembre. Así que estén pendientes. Bye. Bye.